Stop the show, basta por hoy Quiero salir de... Ya te fuiste a la fila, ya Paraíso, stop the show, basta por... Eso es un garza, chica, no le sale bien ¿Sabés cuál es el problema acá? Que vos me querés hundir a mí Me querés hundir porque esto es un papelón Chas ¡No me tiras puertas, por Dios! ¿Qué pasa acá? Píntame, Nacho Estás muy mal porque te traicioné a tu novia Pero ya estamos en el baile, bailemos Un beso, quizás Listo, píntame ¿Alguien me explica qué pasa? Sí, sí, eso lo hicimos Campeonato de play ¿Qué significan las siglas, Ne? Ne significa no entiendo ¡Me regusta, Jolly! Jamás le daría a Tefi Si fuese por darle, le daría a Nina, a Melody Perdón, ¿no? ¡Eropia! No puedo mantener sola el nivel del ne, ¿viste? Es complicado No, bueno Tampoco me hagas esto porque chapo acá ¡No, te has acertado! Por la reunión de los machos ¡Salud! ¿Entonces me seguís amando como siempre? ¡Falvo! Yo creo que ya está Ya está, se terminó el grupo Se terminó la lucha Se terminó la resistencia ¿Y vos crees que un salvaje te va a llenar de ese vacío? Lo que sentí cuando lo besé fue lo más real que sentí en mucho tiempo Personas que más amaba fueron las que me traicionaron No me vas a decir nada A partir de ahora Yo no tengo un corazón para seguir Y al intentar respirar Me llene el aire de libertad Estoy del otro lado del muro, no me había dado cuenta Vos podés tener una vida feliz Vale, andá, pesá ¡Taylor! Perdón ¡Basura, basura! Ey, Simón, ¿qué pasa ahí? El salvaje no está en su celda, señora ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién sos, placa? ¿Qué querés? ¿Qué haces? El bosque se saca basura ¿Por qué te fuiste del tambor? ¿Dónde estás? Estoy en el bosque con los chicos ¿Qué chicos? Tacho, Tiago El celular de donde se mandaban los mensajes a los salvajes está dentro del ley Yo sabía, tenemos un infiltrado ¿Sos ellos o soy yo? ¿Qué preferís? ¿Vos sos una salvaje de verdad? Los tíos, mis tíos, tus amigos están cambiados Hay salvajes por todos lados Necesito que los ubiques, que los encuentres Y que por favor me los traigas de una buena vez Y los teenagers es la banda que vos tenías con Tacho, Tiago, Mar y Jazmín Tus hermanos del alma Pero no entiendo por qué me dejaron ir, Nina, ¿quién sos? Hay un montón de cosas que me... Me vas a dejar hablar Yo soy una salvaje, Luz Me enamoré de una salvaje Bueno ¿Qué? Sí, creo que yo también ¿Qué? Sí, yo ¿Qué? Hubiera preferido que sigas muda y que no digas tantas estupideces ¿A quién te chapaste? ¿A vos te gusta, Tiago? ¿Segura que no te pasa nada con ese salvaje? Te enamoraste de Tiago, que credula sos Deja ir a todos los amigos de Tiago y yo vuelvo con vos ¿Por qué lo defendes? Porque yo soy una salvaje, Mar Perdona Perdóname, pero no... No acuerdo nada ¡Para que tal! ¡Nada me toqués! ¿Por qué no hablas? Se terminó el jueguito Vamos a saber quién sos Mar está muerta para mí Sigue lo que te importa ¡Para! Camina en mi pasado Y vos sos mi presente Y mi futuro Estuve con mi amigo León Me pido que les traiga un mensaje Quiero hablar con ustedes Voy a ensuciarte y para hablar con soldados ¡Ay! ¡Ay! ¡Para Mar! ¡Para mi bolsa, Tacho! Esta vez tenés que asegurarnos que vamos a llegar al corazón de la guarida Sé perfectamente cómo llegan Llamé a un médico Mar está mal No, no, no tengo nada No hay tijera, no hay nada Tenemos que lugar más seguro, ¿está bien? Confíenme No, 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 no No tengo tiempo Te quiero ver a vos en mí ¡Sigue! 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 Vení ¿Qué haces? ¡Mucha! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Acá pasa algo muy raro Necesito, por favor, saber qué es ¿Qué hiciste? Yo no voy a dejar ir a nadie salvo que me des Muy buenas razones y para eso Vas a tener que venir acá Me perseguí, me denuncias y me traicionas a vos, ¿te parece? Acá el traidor somos Vos te venís conmigo, dale Melody va a tener a su bebé Vos ayudame Y te juro que me entrego Oíme, yo sé que es difícil lo que te dije ¡Cállate! ¡No te quiero escuchar más! ¿Qué esperan? Vamos Yo tenía una vida feliz Vos me la destruiste ¿Te querés entregar? Anda, entreganme Decí que estoy loca, que soy salvaje Anda, decí lo que quieras Se terminó el encierro, vamos a salir Vamos a derribar ese muro de una vez por todas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal? Y no tenerte es mortal ¿Dónde estás? Amor, amor ¿Dónde no estás? Amor, amor ¿Dónde estás? Te buscaré 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 Gracias.